La mera mera, la naranjera, hoy tenemos a los montaneses de Monterrey Desde ahorita, desde este momento, ya están a tres, aquí están los montaneses de Monterrey ¡Comenzamos! Juan Ángel Torres, saludos, puro Montemoreno ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! Música 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 Montaneses de Monterrey a través de la mera mera, a través de la uno, la número uno, Radio Naranjera La Naranjera, la Naranjera, ra, ra, ra Como dijo la tortillera, con los montaneses, no hay más allá Báilena, 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 báilena ¡Está en los bloques, está en los bloques! ¡Vamos, montaneses! Música Música La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque no tiene, porque no tiene, porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar Una cucaracha pinta, le dijo una colorada Vámonos para mi tierra, a pasar la temporada Una cucaracha pinta, le dijo una colorada Vámonos para mi tierra, a pasar la temporada Música La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro son pilotes, y un ratón de sacristán Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro son pilotes, y un ratón de sacristán Música Bueno, siga llamando, siga marcando, tres, 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 noventa y nueve Que se están tocando aquí los montareces de Monterrey en vivo Claro Claro, aquí en la tarajera siempre están en vivo todos los doctores Aquí lo que, lo que se hace, se queda y aquí se proyecta Aquí en la tarajera Bueno, vamos a ver la parte siguiente, un tema que está bonito para que todo el mundo lo disfrute Donde quiera que se encuentre Los montaneses de Monterrey Aquí están otra vez Entre más viejos, tenemos más trabajo Pa' levantarnos Música 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 Tengo la tarajera Música Música ¡M disrupted! Si dentro de los montaneses de Monterrey Música Música Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver La tarajera de Montmoreno, dice Dichoso el armadillo, porque duerme con su concha Música ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!